El Hotel AC de Las Palmas de Gran Canaria acogió la presentación de la 39 edición del Rally Islas Canarias Trofeo al Corte Inglés, que tendrá lugar los días 17 y 18 de abril. Después de las buenas críticas que obtuvo el recorrido el pasado año, tanto por parte de los equipos como también por parte de los aficionados, ha decidido repetir la misma fórmula que se empleó ya en 2014, con los tramos de Teror de 11,86 km, San Mateo de 16,84 km y Telde de 13,49 km en las dos primeras secciones, es decir, en la primera etapa del viernes que será plenamente nocturna y en la primera sección que se celebrará durante la mañana del sábado, y también en las dos siguientes, con Santa Lucía de 15,56 km, Tejeda de 16,88 km y Valleseco de 15,38 km. El acto contó con numerosas personalidades de la vida política y económica. Todos los asistentes mostraron su apoyo a este evento como herramienta de promoción hacia el exterior. Tanto es así que el Cabildo de Gran Canaria invierte 340.000 euros para que esta prueba se lleve a cabo. Cuando el consejero de Deportes del Cabildo hablaba de 160.000 euros y que pensaba que se podía haber ahorrado 80, yo pensé a su vez que me podía haber ahorrado otros 180, porque lo que aportamos del Cabildo de Gran Canaria son 340.000 euros a esta prueba. 340.000 euros. 160 a través de la Consejería de Deportes, 60 a través del Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria, y 120 que aportamos conjuntamente con el Gobierno de Canarias a través de un convenio en virtud del cual el Gobierno de Canarias transfiere a las islas, en este caso a Gran Canaria, 400.000 euros y de ahí cofinanciamos determinados proyectos. Pero naturalmente salen de los 400.000 que si no lo utilizamos para una cosa lo tendríamos que utilizar para otra. Por tanto es también dinero del Cabildo de Gran Canaria. El Rally de las Canarias será la segunda cita del Campeonato de España, al igual que válida para la autonómica y provincial de Rally. Germán Morales, presidente del Comité Organizador, nos da la información de una nueva incorporación al Campeonato. Otro proyecto que hemos hecho este año, como bien explicaba también Robert, es el Eco Rally. Y muchos se preguntan, ¿y es compatible un rally de energías alternativas con la velocidad? Nosotros estamos convencidos que sí. Lo que no podemos es obviar el futuro del automóvil. Además creemos que es un incentivo más para que las marcas, el mercado del automóvil, como son los combustibles, neumáticos, participen en nuestro rally. Como toda prueba deportiva, la aportación que hacen las empresas privadas es fundamental para que éstas se lleven a cabo. La verdad es que pasan, parece que pasan lento, pero cuando uno mira para atrás, pues han pasado en un abrir y cerrar de ojos. No quisiera ser repetitivo, pero es la única oportunidad que tengo para dar las gracias públicamente a todos y cada uno de los que participan en este gran evento. Como no, el propio promotor, que no solamente es Luis Monzón, por supuesto, él es la cabeza, pero todo el equipo que configura Canarias Sport Competición, que realmente han conseguido hacer un producto, un evento único, desde luego en su faceta del motor. Y por supuesto, el mejor en Canarias en este ámbito. Animar a todos los aficionados que se acerquen a las carreteras, que se acerquen a nuestro equipo, y ahí estaremos, y yo creo que habrá grandes sorpresas. Para darle un aspecto más internacional, los organizadores cuentan con la participación de dos legendarios pilotos del mundial, Didier Aureol y Yoha Cancún en el volante de Bota de las Grandes Novedades, siendo Citroën C4 Wall Rally Car, un coche que nunca antes había visado a Asfalto Canario. Pero esta prueba también tiene su carácter solidario, tras el acuerdo de Luis Monzón, promotor de la prueba, y Pedro Yorca, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas. El convenio va a hacer posible que, primero, van a disponer de un stand en el edificio Miller, y aquellas personas que lo quieran van a poder llevar alimentos para que ellos realicen esta función. Y solamente entregando, haciendo esa donación, pues los participantes podrán, a su vez, subirse en un simulador, que también vamos a tener a disposición de los aficionados dentro de ese edificio Miller. Posteriormente, antes de la foto de familia, se oficializará este acuerdo entre Luis Monzón y los responsables de esta asociación, como decimos, Bancos de Alimentos.